Amigos, pues hoy andamos por acá por el rancho de San Francisco en el municipio de Tepatitlán, Jalisco tierra alteña, de prosapia, ganadera y vamos a presentarles a ustedes aquí este tipo de ganado muy muy especial y bueno, que les puedo decir no es por dárselos a desear ni provocarles envidia pero miren nada más que cuacazo traigo propiedad aquí del amigo ganadero que nos dice el favor de invitarnos primero y de prestarnos este este bello ejemplar de cuarto de milla este, bueno ahorita vamos a platicar con ustedes acerca de este ganado que es poco conocido no se ve en muchos lugares aquí lo tienen de crianza como, pues como una alternativa pues para presentarle a los visitantes para que ustedes los vean y para preservar esta especie que la dicen los que saben los que hemos platicado que fue un ganado original que llegó de España y que luego se aclimató en Texas en Texas le pusieron longhorn por los largos cuernos pero de eso platicaremos con el dueño que es el que sabe más por lo pronto me invito a que nos acompañe a este programa que promete estar muy bueno y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, aquí estamos y de aquí, bienvenidos a su casa, aquí en el Rancho San Francisco, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, pues, él es un ganadero de prosapia, ya tiene tiempo dedicado a esto, tiene de varias razas. Y aquí en este corral, en estos lienzos, tiene unos ejemplares de, pues, que tienen los cuernos muy largos, Álvaro. Sí, la famosa raza Longhorn, que es la tejana, su nombre es el de Estados Unidos, así es el nombre Longhorn, que vienen siendo cuernos largos, ¿no? Sí, claro. Aquí los trajimos, aquí se nos hicieron bonitos para tenerlos aquí de, como, no digo como asco, como curiosidad, exactamente, así es, y aquí los tenemos. Aquí estamos a la orden. Bien. Bien. ¿Cuántos tienes? Tienes aquí, veo, como tres, cuatro vacas o tres vacas y un torito, ¿no? Sí, aquí tenemos estas tres vacas y un toro, y por allá tenemos ahí otros tres becerros, que son ya destetados de estas vacas, y tenemos también otro, ahora sí que válgame, perdón por la palabra, pero un buey, que lo hicimos, que lo castramos para que le crezcan más los cuernos, y, pues, lo tenemos también como cabestro, ¿no? Para mover el ganado de un potrero a otro. Muy bien. Oye, ¿con las cuernotas no se enredan ellos, entre ellos o qué? Pues no, fíjense que no, no se enredan, porque, de hecho, los cuernos, los usaban para quitar todas las hierbas, los huizaches, todo eso, para ellos buscar la comida, la comida es más que nada para eso, y para defenderse de los depredadores, ¿no? Claro. ¿Verdad? Es para eso que son los cuernos estos. Muy bien. Yo había escuchado ya de mi abuelo, que por acá, por San Miguel, el Alto, había señores ya grandes, que guardaban todavía ejemplares, que trajeron los españoles, porque él decía que este ganado lo trajeron los españoles. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, 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 efectivamente, este ganado fueron los que trajeron los españoles, junto con otra cruza, otro ganado europeo, que no recuerdo el nombre de la otra cruza, pero sí, esto lo trajeron los españoles por acá, para estas tierras, y, pues, fue, se usó mucho para, para el trabajo, para lo que se usaba, para los, los bueyes, para la yunta, para, para sembrar. Eran los tractores de antes. Efectivamente, eran los tractores de antes, esos meros. Estos tienen muy buen manejo. Sí, 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 estos todos son mansos. No tira bravo ninguno. No, no, nada de bravo, son muy mansos, de hecho, no sé si has visto, por ejemplo, en la televisión, has visto toros encillados, en Texas, que los encillan, y los traen como, juegas, como caballos, ¿no? Así es, así es, sí. Sí, hombre, este, aquí te han parido algunas vaquitas. Sí, gracias a Dios, todas estas vaquitas han sido muy, muy buenas para, para, para parir. Año con año nos están, están pariendo, gracias a Dios. Problemas de partos no tienen nada, y, y, y aparte, son muy adaptables a cualquier tipo de, de climas, de terrenos, frío, calor, en Estados Unidos hasta los tienen en la nieve, y son muy adaptables estos ganados. Muy, muy, y lo poco que comen, o lo mucho, luego, luego se les, se les echa de ver. No, no son muy, muy cárnicos, como los ganados de carne, el europeo, pero sí lo aprovechan mucho. O sea, tienen buena conversión, desde lo que se comen, lo convierten a, a visteces. Así es, así es, sí. Pero aquí no es caso de visteces. El, el becerrito, eh, 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 le toca toda la leche, aquí no, no, no ordeñas. Así es, aquí el becerrito, toda la leche va para, para el becerro, para la crianza, para que se desarrollen más. Y, y los toros, los toros, que de, regularmente el macho, pues, suele ser un bravón, y cuando cuida, pues, a sus hembras, lo es más. Este no, este vemos que no, hasta para venir a comer, como que le da flojera, ¿no? Sí, efectivamente, el tío, este toro es muy manso. Ustedes lo vieron ahorita que venía arrimándose a la pila, venía muy, muy tranquilo, muy quitado de la pena. Es muy manso, y si gusta ahorita nos podemos arrimar ahí, acariciarlo, tocarlo, el toro es muy, muy manso, eh. Y es, y más, lo único del, bueno, digo, lo único defecto es que los toros, el cuerno les crece un poco menos que a las, que a las hembras. Que a las hembras. Es un poco el cuerno más grueso, pero más corto. Y es por eso que hay veces que dicen que al castrarlos les crecen, les crecen más, más como a las vacas, vamos, así. ¿Cómo de, como, cuánto medirá cada cuerno? Tú, Alvaro. Ha habido registros allá en Estados Unidos de la, de lo Longhorn que ha habido cuernos que hasta de dos metros. ¿No son muy enfermizos estos animales? Exactamente. No, enfermizos nada, la mera verdad no hemos tenido problemas desde cuando los trajimos de, de enfermedades muy resistentes a las enfermedades, eh. Muy resistentes, la mera verdad. Este es una, está considerado como una raza. Sí, 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 es una, ya es una raza ya, ahora sí, pues ahora sí muy confirmada, ¿no? Porque en Estados Unidos ya hay asociación, que ahí pertenecemos a la asociación de, de Longhorn en, 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 en Texas. En, en, que está hecho, está la asociación, está en, en Fort Worth, Texas. ¿Esos animales tienen, tienen registro, tienen papeles? Sí, sí, tienen, tienen su registro, todos los animales, los becerros, todos también tienen su registro, ya están, ya están registrados. Ya mando los nacimientos, me mandan unas hojas de allá de, de la asociación, se las lleno y se las regreso, y ahí ya me mandan los, los registros de los animales, sí. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Amigos, estamos en el estado de San Luis Potosí, y vamos a platicarles una historia de éxito. Esta belleza que ustedes ven aquí, es un chilar que hace tres meses aproximadamente, quedó convertida en solamente los puros garrotes de las plantas. Una granizada enorme, que esto parecía una pérdida, pero gracias a la intervención de los paquetes de tecnología de AgroScience, se logró lo que usted está viendo, junto con el trabajo de mi amigo, ¿cuál es su nombre, amigo? Alfredo Guerrero Parra. Díganos, este, este lugar, su parcela, ¿en qué municipio está San Luis Potosí? En el municipio de Villa de Guadalupe. Villa de Guadalupe, muy bien. Platíquenle a sus amigos la experiencia que vivió a usted este año, con este chilar. Ah, bueno, mire, aquí hicimos nosotros un trabajo, este, de trasplantación, el 4 de marzo de 2017. Sí. A la altura de tener mis chilares ya 60 días, se vino una fuerte granizada, que me dejó mi huerta sumamente destrozada. La verdad, yo sentía que era irrecuperable, que esto era una pérdida total. Gracias a los productos que yo ya tenía, ya reconocía la marca de AgroScience y sus productos de liberación de suelos para que mis fertilizantes volvieran a funcionar, esta vuelta se volvió a poner enorme. La verdad, aquí está la muestra y aquí tengo el testigo, que es el ingeniero Arriaga, que me acompañó a ver mis huertas, mis aplicaciones, y ahí está el éxito. La verdad, estoy... Y aquí también, el mismo ingeniero nos proporcionó fotografías cuando vino aquí y esto estaba desolado. La verdad, sí. Sí, sí, esto estaba... Pues, ya no prometía nada, la verdad, no. Pero como ya tenemos la experiencia con los, este, productos de AgroScience, ya de un año anterior que a unos hermanos les había organizado, este, volvieron a recuperar planta, volvieron a tener cosecha enorme, al 100%, vamos a decir. Y bueno, también nos comentabas de la perspectiva de ganancia, por hectárea, ¿cuánto planeas cosechar? Sí, aquí estamos hablando alrededor de unas 50 toneladas por hectárea. ¿50 toneladas? Sí, sí, porque el campo lo dice, la verdad, está en una población al 100% y la floración me lo marca mi experiencia, por ahí debemos de quedar. Bueno, pues, le recomendarías a nuestros amigos que nos ven en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y Centroamérica, el uso de la línea de AgroScience para sus productos agrícolas. Yo la verdad sí, quien trabaje con AgroScience, la verdad, cosecha segura, cosecha segura al 100% porque lo tengo certificado de que así es, a toda la gente, está al alcance de todos pequeños y grandes agricultores, sus precios muy económicos, la verdad, y resultados enormes. Aquí está la muestra. Tierra Fértil se une a la tragedia que embarga a todos los mexicanos y lo exhorta a usted para que colaboremos juntos a levantar las comunidades rurales. Usted puede aportar en el Centro de Acopio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ubicada en la Medida Patria 1201, en Zapopan, Jalisco. También en Tepic, la universidad tiene una sucursal, la Preparatoria México, donde usted también puede aportar. Colaboremos para levantar a nuestro México. El objetivo de esta moderna planta de Novacem es proporcionarle a usted la mejor semilla, la semilla de calidad que le garantice mayores ganancias. Ya vimos que llega a siglos la semilla. Ahí sufren varios procesos para controlar su calidad y aquí, en este lugar, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar, ingeniero? Bueno, este es un equipo muy sofisticado de última tecnología. Es un separador por color, el cual usamos. Una vez que nosotros tenemos separada la semilla por tamaños y por longitud, y que ha pasado por una mesa de gravedad para eliminar semillas muy livianas e impurezas, la pasamos por esta máquina, que es una separadora de color, en la cual eliminamos semillas de otro color, si es que las tenemos semillas manchadas y algunas otras dañadas que tenemos, lo cual nos garantiza que toda la semilla que llega al agricultor, llega de excelente calidad. Y bueno, la garantía de que su semilla va a ser estandardizada. Sí, este equipo tiene una serie de cámaras de un alto contenido de megapíxeles y cada semilla que pasa, cada una de las semillas que pasa por este equipo, es leída por el equipo, si es de otro color la saca y si está manchada, también la saca, tiene milésimas de segundo porque tiene una capacidad de 12 a 15 toneladas por hora, de la cantidad que pasa de semilla, de una por una es leída por la máquina, y lo cual siempre va a garantizar la calidad de nuestra semilla. Ingeniero, muchas gracias. Ok, muy amable a ustedes por estar. Gracias. Hoy nos encontramos en una zona privilegiada, tanto por temporal como extensión territorial que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta ocasión? Claro, hoy nos encontramos en Magdalena, Jalisco, al noroeste del estado de Jalisco. Sabemos que en el campo mexicano se viven dos grandes pasiones y una de las grandes tradiciones es la charrería en México. ¿Qué más que hacer esa conjunción entre el campo mexicano, la agricultura, vivir la pasión por la agricultura y conjuntarla con la pasión por la charrería? Yara nos hace esta invitación, ¿dónde nos encontramos? Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestros amigos de Tierra Fértil por estar una vez más con nosotros. Como lo comentó el ingeniero Pulido, estamos en Magdalena, Jalisco. Una de las pasiones es la charrería aquí y queremos invitarlos el día de hoy a que le den rienda suelta a sus cultivos y conozcan un poco más sobre nuestros programas de nutrición. Tenemos soluciones en Yara para poder producir más y con mejor calidad. Vamos a platicar a lo largo del día sobre cuáles son esos productos que tienen ciertos beneficios para que los productores puedan tener mejores rendimientos. Amigos de Tierra Fértil, con esto continuamos, acompáñenos a tener un espacio especial a través de su televisión. Me encuentro con el señor Francisco Jiménez. Don Francisco, gracias por la invitación aquí a su lienzo charro, su lienzo charro familiar, lienzo charro también aquí, patrimonio del municipio. Vamos a platicar un poco acerca de su experiencia al estar utilizando los productos Yara. Sabemos que usted es uno de los grandes productores de maíz aquí en esta zona. Sí, son unos buenos rendimientos, un buen producto, creyendo que la gente los pruebe, la verdad funciona muy bien. Yo he probado varios productos, este último me ha dado muy buenos resultados. Su experiencia en rendimiento que ha tenido, la diferencia de hace dos años atrás, ¿cuánto ha incrementado la producción por hectárea? Ya te gusta un 10, 20% más de los otros años que han pasado, siento que vale la pena. Se inicia también un campeonato charro, que usted es el anfitrión en esta ocasión. Así es, hemos tratado de que esta tradición no caiga, que esta tradición siga. Está muy apagado mi pueblo en cuestiones de tradición charra. Gracias, año con año hemos logrado traer los mejores equipos, buscando las mejores escaramuzas, buscando el deporte nacional por excelencia, que esté con nosotros, que esto siga, que esto viva en nuestros corazones y en nuestro México, que tanto queremos. Muchísimas gracias, don Francisco. Mi pasión la agricultura, mi pasión la charrería. Continuamos. Amigos, nos encontramos con Yasmin Jiménez, que vive una pasión excepcional, que es la charrería. Yasmin, ¿cómo vives esa pasión de la charrería aquí en Magdalena, Jalisco? No, bueno, yo me siento muy orgullosa de formar parte de esto. A mí me encanta la charrería. Para mí es un deporte que, wow, es lo máximo para mí. Se necesita mucho valor, mucho esfuerzo, mucha coordinación y sobre todo mucha valentía. Así es, yo los invito a todos ustedes que por favor sigan apoyando a la charrería, que esto no se pierda nunca porque es un deporte muy, muy bonito y es algo que llevamos en la sangre todos nosotros. Yasmin, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos de Tierra Fértil, continuamos desde Magdalena, Jalisco. Licenciado, que nos puedas regalar información acerca del programa nutricional que tiene Yara con ustedes, que es tu empresa Campofino, para darle el aporte nutricional al campo, darle el aporte nutricional al maíz específicamente en esta ocasión. Sí, mira, te cuento. Bien, en Campofino actualmente estamos manejando el plan nutricional de Yara, el cual consiste en manejar básicamente cuatro productos. Es el Yaramil Star para la siembra, el Yaravela Nitromag para los reabones, el Maíz Bus como un foliar y el Teprocin como un tratamiento a la semilla. Este programa de nutrición que ustedes están manejando por parte de la empresa Yara aporta rendimiento, aporta utilidad y ganancias para el productor, que en realidad es la finalidad de la que estamos buscando. Como tú lo dices, nada de esto sirve si el agricultor no lo traduce en cuánto le va a arredituar. Campofino es una empresa aquí en la región Valles que ofrece varios servicios al agricultor. En la cuestión de nutrición estamos, aparte de otras empresas con Yara, le aportamos semilla de muy buena calidad al agricultor, financiamiento, comercialización de su cosecha, agricultura por contrato. Entonces sí le ofrecemos una gama de varios servicios al productor. Una parte importante es la asesoría en campo. Teléfono, correo electrónico, ¿dónde pueden contactarte los productores, la gente interesada en poder consumir los productos de Yara y este plan de nutrición que es esencial para cualquier productor, tanto en la zona de caña como en maíz específicamente, hoy tocando el tema de maíz? Sí, mira, los teléfonos de la matriz son el 375-75-585-57. El teléfono de la super sal de Magdalena es el 386-744-2413. Perfecto. Licenciado, pues te agradecemos que nos hayas acompañado y pues a los amigos de Tierra Fértil que continúen con nosotros, muchísimas gracias. Estamos con los amigos de Campofino, por supuesto a la invitación de nuestros amigos de Yara. No, pues yo te lavo el gusto de seguir conservando estos animales que pues llegaron hace mucho tiempo a América y siguen y pues seguirán siempre y cuando haya ganaderos como tú, Álvaro, que tengan el gusto por conservarlos. Sí, sí, como le digo a nosotros, a mí se nos hicieron muy bonitos aquí a la familia, a mis hermanos y a mí se nos hicieron bonitos y pues optamos por traer unos poquitos para tener, para recordar esos tiempos, ¿no?, de este ganado que aquí hace años atrás había mucho ganado en esta zona de esta raza. Muy bien. ¿Y no te ha tocado probar carne de esta? Sí, efectivamente en Estados Unidos, en el estado de Texas hay unos restaurantes que se dedican a meter pura carne de Longhorn y de hecho así se llama el restaurant Longhorn y sí, créanme que son unas carnes muy sabrosas, ¿eh?, muy buenas. Beteadita y todo. Sí, 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 muy buenas carnes, unos cortes muy, muy sabrosos. Aquí sí que en otras partes que hay muchos pues sí les tienen el propuesto de carne, no de leche. Así es, sí, 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 de hecho estos anteriormente cuando caían aquí pues lo usaban para todo, tanto para la leche y para la carne y para el trabajo, ¿no? Era lo que era para todo el trabajo. Dices que tu papá y tu abuelo los utilizaban para, pues para el tronco, para arar, este, los, desde luego, capados, ¿verdad? Así es, sí, sí, me digo, yo estaba chavalito y me tocó ver a mi papá todavía con unas yuntas de bueyes y a mi abuelito ahí echando siembra, pero como vuelvo ya capados, ya castrados para que fueran más mansos. Y son buenos para eso. Sí, sí, muy efectivos, muy, para el tiro es muy bueno este ganado. Tanto para, pues para arar como para tirar carretas y eso. Así es, sí, era, pues antes era lo que, digo, araban con estos y las carretas también con este tipo de ganadoras con lo que los, los, los jalaban las carretas, todo eso. Qué bien. No, hombre, pues aquí están muy tranquilos, como dices tú, no, no, no se ven que sean, que, que sean bravos, ya, ya, ya se hubieran ido a arrinconar o, o se hubieran puesto en posición defensiva, más ahorita que están comiendo, pero pues nada, como viste, un y el toro, mira, aquí, a veces uno sensato, un cuernito, no, no, pues nada de eso, miren nomás, chula animal, este no es tan cuerón como, como el Cebu, ¿eh? No, este no es tanto cuero, no exactamente, este no es tan cuerudo, son menos cuerudos estos. Sí, hombre, pues qué bonitos animales, qué bonitos animales y qué chula, pues, de que tú lo tengas aquí, para que gente como nosotros, gente que nos ve aquí en el país, si quieren hacerse de uno, a lo mejor convencen a Álvaro que se los venda, ¿eh? Ah, claro que sí, como no, si los vendemos, ahí tenemos, digo, unas becerritas, unas becerritas para, para, para venderle al que guste, como, con mucho gusto, si se los vendemos. Hay como, hay como una curiosidad, dice, pero también, como dicen allá en Texas, pues, allá tienen propósito de carne. Ahorita vamos a ver también los becerritos, a ver, a ver qué, qué diferencia le encontramos con otro tipo de, 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 de reses que tienes aquí. Ah, me parece perfecto, ahorita vamos aquí a verlos, aquí los tenemos al otro lado. Ahorita por ese lienzo pasó una, una jiba, tienes aquí también Cebuino. También tenemos el, el Cebuino, el, que es la raza del Brahman, también estamos manejando aquí el Brahman, aquí en San Francisco, y también manejamos Charol y también un poquito Angus, aprovechando el comercial, ¿verdad? No, no, qué bueno, no, bueno, pues es que el ganadero tiene que tirarle a lo que le deje. Sí, así es, sí, y tío, ya andamos ahí, como le digo, ya andamos ahí metidos en, pues, nuestro fuerte aquí es un poquito más aquel otro ganado, ¿no? Sí, claro. Y en este, y este lo traemos aquí, lo trajimos de, de, de curiosidad, como decíamos, y pero ahí estamos a mejor con ganas de crecer un poquito más. ¿Crees que ustedes nacen entre ganado, los salteños, no? Pues la verdad yo pienso que sí, sí, la mayoría, la mayoría, sí sé. Son hijos de ganadero y, y nietos de ganadero, y ahí le das para atrás y más ganaderos. Sí, exactamente, así es, y como aquí en el caso de nosotros, desde, desde mi bisabuelo, ya había, teníamos ganado, que yo me acuerdo, pues, ha habido ganado, y pues ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos y como, como, como decimos en Crialtos, ¿no? Heredando la pasión por la ganadería a la, a la familia, ¿no? Para que allí se echen ganas. Y aquí está tu niña, ¿cómo te llaman, hija? Renata Vázquez Pélez. Renata, a ver, Renata, traes botas de jinete. ¿Te gusta el ganado? ¿Te gustan las vaquitas y los caballos y todo? Sí. ¿Sí? Y ya que estés grande, ¿qué piensas hacer ganadero también y estudiar? Ajá. ¿En qué año estás de la escuela? En primaria. En primaria, sí, qué bueno, ¿qué año? Manda un saludo a tus compañeros, ¿de cuál escuela? Instituto Chapultepec. ¿Aquí en Tapatitlán? Sí. Sí. Muy bien, muy bien, Renata. Bueno, pues ya ve usted, heredando la pasión por la ganadería y, pues, qué mejor que eso, ¿no? Así es, así es. Hay que, hay que darles algo bonito, ¿no? Que es la, como es la ganadería, el campo, para que no se pierda todo eso tan bonito, ¿no? Que, y que del campo, pues, yo creo que comemos todo el mundo, ¿no? Todos, el filetito que nos pone la señora en la, en la mesa, las verduritas, los frijoles, pues, todo, todo viene del campo, la verdad que sí, como dice usted, el filete, la lechita, la verdurita, el, el queso, todo, todo viene del campo, ¿no? Del campo, los elotes, todo ahí. Los elotes ahorita son sabrosos en esta temporada que ya hay. Y, bueno, yo he dicho siempre que no hay ser más noble que el hombre que se dedica al campo, porque no hace daño a nadie y hace bien a todos, porque el dar comida, el dar maíz, el dar frijol, el dar garbazo, es para que todos consumamos. Así es, sí, sí, da uno, produce un todo eso para enseguida los animales, y enseguida nos lo, nos lo regresan de una forma muy satisfactoria a nosotros, ¿no? Sobre todo muy sabrosa. Muy sabrosa, exactamente, ahí, con un buen tequilita, un buen vinito, una cervecita, y no se diga más, ¿no? Ni le muevas ahorita, porque esa es la hora. Bueno, vamos, acompáñenos a ellos, vamos a buscar acá, a ver si encontramos a los becerros de estas vaquitas Longhorn, y, y ver sus características de cuando están más chicos. Acompáñenos, les va a gustar. Tierra Fértil se une a la tragedia que embarga a todos los mexicanos, y lo exhorta a usted para que colaboremos juntos a levantar las comunidades rurales. Usted puede aportar en el centro de acopio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ubicada en la medida patria 1201, en Zapopan, Jalisco. También en Tepic, la universidad tiene una sucursal, la preparatoria México, donde usted también puede aportar. En Villahermosa, Tabasco, en el campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En Tecomán, Colima, en el IATAC. En cualquier delegación de la Cruz Roja. En Guadalajara, en la calle San Felipe, por el Parque Morelos. Y también en el Estadio Jalisco, en la calle Siete Colinas, de la Colonia Independencia. Colaboremos para levantar a nuestro México. Birbak, construyendo el futuro de la salud animal, presenta. Vamos a platicar en esta granja porcícola, en los altos de Jalisco, acerca de la planeación de la producción en una granja dedicada a producir precisamente cerdo. ¿Cuál es la esencia de la planeación médico? Bueno, la planeación es fundamental para una buena productividad en la granja. Si nosotros de inicio empezamos a planear, podemos tener diferentes herramientas que nos pueden ayudar a planificar todo el proceso de producción, manteniendo nosotros flujo constante de producción a lo largo de todo el año, de acuerdo a nuestra demanda del mercado y todo eso. Y para ello tenemos algunas herramientas, unas muy utilizadas, por ejemplo, el uso de algunos hormonales. Por ejemplo, tenemos una solución importante para nosotros que es el uso de una sal o un ingrediente que se llama Altrenogest. El Altrenogest, nosotros lo tenemos en un producto que se llama Birbagest. Este producto nos permite sincronizar hembras para que salgan en celo, para que presenten celo, pero tiene una indicación muy importante o un requisito, podríamos decir, para poderla sincronizar a las hembras, que sean hembras que están ciclando. Entonces, es un requisito único que tiene el producto. Este se les da directamente a la boca, a la cerda, con este dispositivo que nos entrega 5 mililitros, que es la dosis que se debe de aplicar diariamente a la cerda. Y bien sea una hembra de reemplazo o una hembra multipara, una hembra de varios partos, son diferentes los tratamientos. Bueno, la intención de sincronizar a una hembra de reemplazo es para incluirla a los grupos de producción. Y para esa hembra de reemplazo se les da de manera general 18 días de este producto, todos los días a la misma hora, ya que es un hormonal. Después de que se deja de dar el producto, 4 o 5 días después presenta el celo. Pero como ya lo dijimos anteriormente, debe ser una hembra que ya al menos haya presentado una vez celo o calor, como lo conocemos. También cabría la pena mencionar que también en hembras ya recién paridas y destetadas, algunas de ellas las vemos en baja condición corporal, con una baja condición corporal que salen de la maternidad. En ellas podemos utilizar también el producto para detener la presentación de celo mientras la hembra recupera su condición corporal. También le vamos a dar, un día antes de iniciar el, de que sea destetada, le vamos a iniciar un tratamiento con Virbajest durante el tiempo que nosotros consideremos necesario y que veamos que la hembra ya se recuperó. Algo muy importante es que la hembra siga comiendo a libertad alimento de calidad. Eso es fundamental. Bueno amigos, vénganse a Virbac, porque en Virbac están construyendo el futuro de la salud animal. Muchas gracias médico. Para servirle, que esté muy bien. Igualmente. Virbac, construyendo el futuro de la salud animal, presentó. Como te decía también tú, Conrado, aquí también nos dedicamos a la criada del Braman también. Como es que está este lotecito de estas vacas. Y pues ahí vienen ya aquí a, a, a salir en televisión. A salir de tierra fértil. Exactamente, en tierra fértil, sí es cierto. Allá viene el toro atrás. Allá viene el mero, el mero, el mero, el mero jefe aquí de la, de la manadita esta, allá viene atrás. También viene muy aflojado, aflojerado el ingrato, pero ahí viene. Ha de haber trabajado, ha de haber trabajado mucho. ¿Cuántas hembritas le metes por, por, por toro? Aquí le traemos 35 hembras por, por, por toro. 35 hembras por toro. Es más o menos. Es lo que, exactamente lo que más o menos se maneja para un, un nato así. Un, un toro por 35, 35 hembras. Este ganado sí es muy bien mantenido, ¿no? Sí, estos sí son muy, también muy, muy agradecidos. Lo poquito que comen, se mantienen muy, muy bien. Como dicen por esto, casi hasta lambiendo piedras se andan manteniendo. Hasta la mitad, bueno, eso no lo he escuchado. Bien, pues hay algunos, algunos que, pues a lo mejor aficionados a la ganadería, que no le hacen mucho precio a los cebollinos. Uno, porque tiran a bravo. Otro, porque dicen que son muy huesudos. Y a la hora del peso, pues dicen que eso les merma. ¿Tú qué opinas de eso? Dice que, a lo mejor, sí, hasta cierto punto, sí, punto, sí, tiene un poco de razón. Porque este ganado sí es un poquito más, 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 más bravo. Y más bravo cuando están solos, que se cortan, cuando tienen las crías, son un poquito más bravas. Este, y en cuestión de, pues, la gente, pero son muy, vamos a decir, más rusticones, son muy, muy mantenidos. Y mucha gente, sí, ya, este ganado ya poco, poco se ve por aquí, por la zona, ya, sí lo hay, pero muy poco. Más bien, hay, se ve para allá, para las costas, para el sureste, allá donde hay mucha agua y mucho pasto. Y que, pues, cada año más bajan los puros becerros y les sale casi gratis. Sí, así es, este ganado, allá en aquel lado, es donde lo usan más, lo manejan más, como dice usted. Bajan, destetan y las vacas se van otra vez y los becerros ya se quedan. Pero también, digo, en cuestión de este ganado para las cruzas, para hacer kilos, son muy buenos. Los pueden cruzar con, mucho junta con charol, con angus y cuide. O con el brangus. El brangus, ahí está una muestra exactamente. El brangus europeo con, 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 con este, con cebuino. Y sí, para las cruzas salen unos animales para la carne muy, muy buenos. Y es también, digo, los mete uno a la, a la, a la pila, a la engorda y también si desarrollan bien, también si se ponen bien ahí. Se ven muy bonitos, eso sí. Porque lo que se ve, no se pregunta, aquí están. Tienen muy buena estampa, tienen muy buen peso, no se ve para nada alguna enfermedad. Traen debidamente sus aretes para que haya garantía de sanidad y no cuidar. Y también los tienes a la venta. Así es, también sí tenemos a la venta. Sí, como después, todo aretado. Con lo de siniga, todo, estamos en la, en la, en la, en la, en las normas. Con sus datos libres de todo y también lo tenemos a, a la venta. Exactamente. Muy tranquilito que sea el torpe. Me platicabas que a veces se brinca, se brinca las trancas y se va con otras vacas. Sí, hay veces que, hay veces que, digo, ahí las puertas llegan y se recargan o la abren. Y, ay, se, se van a hacer sus travesuras por ahí a veces, ¿verdad? Es muy raro, pero sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. Bueno, pues, este, que sí que es bueno, pues, aquí tiene mucha chamba. Y, aparte, anda buscando más. Exactamente, como dicen por ahí, que acabe su chamba aquí, lo voy a buscar a otro lado. Está bien, qué bien. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta. Estas son las breves del campo. El presidente de la Asociación Santa Rosario del Campo, Isaí García Trujillo, afirmó que el ciclo de producción 2017 comienza con la colecta de las plantaciones que forman parte de la renovación de cafetales y se unirán a las que quedaron tras las afectaciones de la arroya en el Soconusco. Dijo que principalmente la colecta del aromático grano ha iniciado en comunidades que se encuentran por arriba de los 80 metros sobre el nivel del mar, que es la zona donde se cultivan las plantaciones de arábigos, panorama que genera un ambiente de estabilidad para quienes dependen de esta producción. Señaló que en las áreas donde los productores renovaron sus cafetales y donde no abandonaron los trabajos culturales en las plantaciones, se espera un repunte en la producción para este ciclo de aproximadamente ocho quintales por hectárea, cuando en años anteriores se alcanzaba un quintal en la misma extensión de terreno, todo por el daño de esta plaga. Debido al impacto del cambio climático, el cacao que se produce en Tabasco podría desaparecer, ya que este fenómeno aceleraría la proliferación de la moniliasis, plaga considerada como un enemigo letal del cultivo. Lo anterior lo advirtió Wilberto Phillips Mora, jefe del programa Mejoramiento Genético del Cacao, del Centro Económico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica. Durante una participación en el Congreso Internacional de Agronomía Tropical, el experto costarricense, al impartir la conferencia Mejoramiento Genético del Cultivo del Cacao, indicó que la moniliasis, desde el año 2005 que hizo su aparición, es la causa de que en más de una década, la producción mundial del cacao se redujera en un 50%. Durante una sesión del Consejo de Desarrollo Agropecuario, se fijaron las directrices para la siembra de los cultivos del ciclo otoño-invierno en el Estado de Sinaloa. En ella se detalló el ciclo de siembra, cultivos y la extensión territorial destinada a la producción de alimentos. Así lo informó Enrique Averman-Gastelo, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el Estado, quien, junto con Patricio Robles Luque, delegado de la Zagarpa en esa entidad, Juan Ernesto Millán, secretario estatal de Pesca y Agricultura, y por Ramón Barajas López, director en el Estado de la Financiera Nacional de Desarrollo, delinearon la estrategia. Se estableció que la superficie total de siembra será de 780 mil hectáreas y que se privilegiará a los cultivos tradicionales como maíz, trigo, frijol, además de la propuesta para la plantación de maíz amarillo, garbanzo y sorbo. Con la información, Conrado Vázquez. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. Ahí vienen a echarse un lonche. Míralo, ya lo leó y ya vio el bote. Esta es la mascotita. Ese es el Hereford. Este es el Mini Hereford. Mini Hereford, sí. Muy bien. ¿Lo ve el tamañito ahí? No, pues está chaparro, pero trabado. No, no, está bien llenito ahora sí, como dicen por ahí. Este es el macho de cuántas hembras de aquí? Este nada más es el macho y la hembra esa y tiene su becerrita ahorita. Y también tenemos dos becerritos también a la venta para que guste. Estas son las mascotas, son muy curiositas. Del Mini Hereford. Del Mini Hereford, sí. Pero así como la vez de chaparro, patas cortas, ¿no estaba tan liviano? No, no, es eso que son pesaditos, están pesaditos. Digo, no sé, no hemos tenido la curiosidad de pesarlo, pero ha de estar, sí están muy, pues vele, semejante lomote, está muy lomodote. Oye, sí, este Mini, ¿come igual que uno grande? Comen hasta poquito menos, ¿eh? Comen menos, por lo mismo tamaño, comen un poco menos. Tienen la panza más chiquita. Exactamente, pero de todos modos sí la, sí la, lo llenan. Con las panzas, ¿verdad? Sí, las panzas, exactamente, las panzas, sí, porque tienen varias. Sí, no te digo, sí comen un poco menos, pero, este, no, no mucho menos, pero sí te comen un poquito menos que las otras, que el ganado normal de tamaño. ¿Y qué tal las cualidades maternales de las vaquitas? Fíjate que en esta, hemos tenido un poco de experiencia en esta, esta vaquita aquí nos ha parido tres veces. Y también no hemos, no hemos tenido ningún problema con ella a la hora del, del parto. Cuando menos acordamos, llegamos y ya apareció, ¿sí? Ay, qué, sí, tío, avientan unos becerritos casi como el tamaño del perro, ahorita, como el Borden Colling, unos muy chiquitos. No, 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 trae problema en todo esto. No, 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 problemas de, exactamente. Ni cabezón tampoco. No, 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 tienen chiquitoncitos, ya van desarrollando. Como puedes ver, ahí está la becerrita y, pues, ahí se ve, ahí está la... Chulada. Sí. ¿Esta ya cuánto tiene la becerrita? Esta becerrita tiene aproximadamente como unos cinco meses. Cinco meses. Un cinco meses, así es, sí. Está chiquita todavía. ¿A qué, le dejan toda la leche? Sí, también se quedan con toda la lechita. Como puedes ver, la vaquita, esta sí se le ve una ubre que les cuelga más, más bonito, buena. Son lecheritas, son lecheritas. Bien nubradita, mírala. Sí, así es. Le va bien a la becerrita. Así es, sí, se echan sus buenos licuaditas de ahí en la mañana y todo el show, le va bien. Ahorita, dices que tienes cinco meses, ¿al cuánto tiempo la volvles a cargar? ¿O ahí se encarga el toro? Sí, exactamente, el toro ahí, aquí la dejamos por lo mismo, ¿no? Para que el toro sea el que se encargue de servirla para que no pierda tiempo, ¿no? Sí, claro. Para que rápido. Y allá están aquellos becerritos y becerritas, son de los longhorns. Sí, son las crías que te decía de los longhorns, son dos hembritas y un macho, y son las crías de aquellas vacas y hijas del toro. Ok. ¿Qué edad tienen los longhorns? Este becerrito, este es el machito, este ya tiene casi el año, va por un año, y las otras andan entre siete y ocho meses, las dos hembritas aquellas. Fíjate que, no sé si me equivoco tú, ¿cómo me corriges? Pero a esa edad, ¿los cuernitos se les ven como normales? Así es, sí, sí, es normal, pero igual si se pone a observar un poquito más a los otros animales que tienen cuernos, que se hagan cuernos, a esta edad está yo creo que por mitad del cuerno, está por mitad del cuerno, a lo mejor poquito más grande, pero no nada que ver con esto, estos están mucho más grandes que los de otros animales. Y como más o menos, ¿a qué edad empiezan ya a darle ya la fisionomía de que van a ser cuernos largos? A ver, ahí no lo entendí. Sí, ¿a qué edad, como a qué edad ya empiezan a echar cuernos grandes? Bueno, esto es cuando nacen como a los, ¿qué será? Como al mes, mes y medio, ya empieza el, ya trae cuernito, ya empieza el cuernito, ya empieza a anotárseles, y les va, y les va, y les va creciendo, digo, y ahora sí, ¿hasta qué? Sí, no, pues excelente, y conviven hermanablemente estos con los otros, con los Longhort. Sí, 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 no le digo. No hay pleitos de... Sí, no, como te digo, el ganado... Bueno, sí, hay, ya hubo uno. Ya me hiciste quedar mal, vale, hombre, ¿qué pasó? Ya está, ya sí, Vanina está con nuestro compañero Fernando ahí que estaba haciendo las cosas. Bailando allá al amigo, sí, pero como puede ver, el violento ahora sí que vamos a decir fue el minijer, por aquellos otros Longhort, son un ganado muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Ahorita que no tenemos cuernos grandes, pues ya que les crezcan, a ver, a ver si le vente igual. A ver, vamos a ver si exacto, a ver si de veras este le da por toparle a aquel, a ver si es cierto. Desde aquel está tiernito, está chiquito, está en grande, sí. Pero ya después con los cuernos se va, se va a defender más. Claro. Ahí viene la vaquita, a ver si le toca algo. Sí, él es el becerrito, es el que trae más hambre seguramente, o el que se siente con más derecho. Pero pues aquí no lo va a dejar. Sí, no, como puede ver, el minijer anda medio agresivo. Ahora ya anda, ya queriéndose desquitar con la señora, vamos a decirlo así, ¿no? No pude con el señor, a ver si contigo. A ver si con ella, exactamente. Pues sí, pero como le digo, estos ya mansos, son muy mansos, muy nobles. Sí, aquí están, mira, frente a nosotros de aquí. Así es. Perfectamente. Hasta ahorita, pues, este, solamente se dedican a vernos y piensan que seguramente les vas a dar también otro bote, pero pues yo creo que se van a esperar hasta en la tarde a cenar. Sí, ya, ya, en la mañana ya les dimos un lonche, como dicen por ahí, y ahorita, pues, aquí les dimos una, vamos para que no se nos retiraran mucho, y ya hasta en la tarde les toca la otra, la mera buena. ¿Sugotana? ¿La cena? La cena, la que hace kilos. Ya dicen que cenando en la noche es la que hace kilos, a ver si es cierto. Ya no se mueve mucho. Así mero es, así es. Y aquí está, esta praderita aquí, aquí es donde se la viven. Sí, sí, aquí es, aquí, normalmente los tenemos aquí, en estos dos praderitas chiquitas, estos los tenemos allá arriba, y más ahorita en tiempos de agua los bajamos y ya dejo el toro y los, las vacas grandes allá y los becerros aquí junto con estos para que no haya problemas de nada. Excelente. Sí, haciendo un paréntesis, yo desde que llegué me llamó la atención, no sé si están desde el tiempo de tu padre o de tu abuelo, pero qué bonitos lienzos derechitos, mira nada más. Sí, fíjate, estos lienzos, pues aquí ha estado todo, siempre ha estado con lienzo, con esas ciercas, pero no tan, sí, no tan derechitas y eso pues, pero siempre ha habido y ya últimamente, unos años atrás sí se le dio una arregladita, una parejadita y para que quedaran los lienzos más parejitos y más resistentes. Fíjate que con el tiempo aprendes a catalogar un rancho, cómo están sus lienzos. Si están los lienzos con hoyos o disparejos, dices tú, pues aquí a lo mejor el señor no le pega duro a esto. Pues sí, exactamente, así es, tío, y los lienzos ya más parejitos, ya se ven más, más trabajo y más curiositos, se ven más bonitos, la mera verdad, así es. Y ahí viene el torito, ya terminó de comer y ahora pues dice, ya no, ya me voy. Ya voy a ir a buscarle acá, ya anda buscando ya a Luis, allá el vaquero, ya vio el bote, ahí va para allá, diciendo, acá es donde está la comida. Y ahí va el torito también. Ahí va, no aprende, lo están golpeando, pero ahí va, han de traer mucha hambre yo creo, ¿verdad? En una de esas le tino, dice. Exactamente, a veces le dan chance en una descuidada, de la otra vez sí le dan chance. Bien, pues qué bonito, ya usted, yo creo que usted nos está viendo, está disfrutando junto con nosotros, porque yo estoy disfrutándolo también, aquí nuestro buen amigo Álvaro, esta paradera, este clima, este sol, esta tierra, este ganado, porque es una pasión la ganadería, siempre he insistido. Es algo que ya se lleva y no lo puedes dejar. Así es, sí, sí, cuando una vez que ya te metes a lo del ganado, créeme que te gusta mucho, y ya es muy difícil dejar el ganado a un lado, ya sigue uno con el ganado, y ahí va uno para adelante y para adelante, y buscando la forma de seguir en el ganado, ya no. Ojalá que siga esa pasión ganadera aquí en los zonas altos de Jalisco, y en todo México, porque, pues, la ganadería está haciendo un puntal para amacizar la economía de México. Así es, sí, sí, la ganadería está, a lo mejor no se te han dado cuenta, pero ha ido subiendo, ha ido creciendo mucho, ha dado mucho auge, y qué bueno, y qué bueno, porque aquí en México yo creo que hace falta, y sigue haciendo mucha falta esto de la ganadería, y ojalá y siga subiendo, ¿no? La ganadería que siga para arriba. Porque, si yo recuerdo, ya algunos ayeres, pues, el ganadito croyito que no pasaba de ese tamaño, y, pues, no había genética, y ahora ya hay alta genética como en Crialtos, para tener ganado de buena talla, de mucho peso, que hace mejores filetes y mejor proteína para todos, gracias precisamente a gente como ustedes que en Crialtos están vendiendo buena genética, porque, decía mi abuelo, come lo mismo uno malo, un animal malo, que un animal que me va a dar más kilos, así es de que, pues, hay cada quien decide, ¿no? Exactamente, así es, digo que son unas palabras muy sabias, ¿no? Que te come lo mismo uno corrientito a uno ya de muy buena calidad, y, pues, a lo mejor el de mejor calidad a lo mejor le va a dar al ganadero más que el otro, ¿no? Que el otro por lo mismo, por la misma calidad, digo, y como dices tú, aquí en Crialtos, sí estamos echándole ganas del mundo a mejorar todavía la genética, que ya es buena, a hacerla todavía mucho mejor. Bien, pues, amigos, ustedes que nos ven por allá en el sureste, por cierto, pues, mandamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos mexicanos por allá en Oaxaca, en el sureste que les ha, les llueve sobre mojado, pobres, ojalá que usted, como nosotros tengamos también la capacidad de aportar ayuda para que familias completas que perdieron todo tengan algo al menos para comer y para volverse a levantar. Tenemos eso, ese espíritu también en México. No nos rajamos, por más que nos pegan los ciclones, por más que nos han pegado los temblores, los sismos, salimos adelante porque tenemos un gran espíritu de solidaridad. Valga el comentario al margen y ojalá que usted también tenga tiempo y oportunidad también de ayudar a nuestros hermanos. Y, pues, ojalá que también haya disfrutado esto que vimos y que apreciamos junto con nuestro amigo, el ganadero de acá de Tepatitlán, Álvaro Vázquez, es decir, más que dice él que es de los Vázquez de aquí de Los Altos. Yo soy de los Vázquez de San Luis Potosí. Pero, gracias, Álvaro. No, ya estoy currado, al fin, que somos Vázquez de todos modos, ¿verdad? Vázquez quiere decir hijo de Vasco y los Vázquez son muy chambeadores. Menos yo. Ya somos todos enverrados, aquí estamos, a la orden. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.